¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver que hora es No tengo fuerza para levantarlo ¿Qué será, qué será, qué será? Qué agotador Lo estaba grabando porque se mandó una corrida Y ahora no puedo ni traerlo Ya, creo que ahí sí lo estoy arrastrando de poquito Ya es suave porque este es pesado Ahí va a correr, va a correr, va a correr Dejémoslo correr un poco Uy, el pájaro, weón Chocó con la línea Ahora para traerlo ¿Qué será ahora? ¿Qué será? Está full el equipo ¿Qué será? No, 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 no. No, no, no No, 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 no No, no No, no, sí Algo grande, no sé qué es Por lo chantado que está Puede ser un lenguado Puede ser un tollo Esas especies pesadas que se quedan ahí Que no arrancan full No arrancan con power Pero Ah, que tiene fuerza Más encima Se tiró para el lado de los cuiros Así que ahí, arrastrarlo a la orilla Por el lado de los cuiros Para agarrar cuiros Más pesado todavía Está echado Está echado ahí Y no puedo levantarla Ahora voy a tomar Voy a ir moviéndome a la perpendicular Para cortar espacios Ya Aquí sí El auto, la mochila Me siento ahí Permiso Ya, aquí vamos a buscar por dónde sacarla A ver si logramos acercarla Una mantarraya Es una mantarraya Rico el pique Rico el pique Una mantarraya Señora Llevo una mantarraya que me picó y se va para allá Ahí Qué grande Es grande Un ratito nomás Un ratito nomás Hasta que pueda sacarla ¿Aquí estuvo? Sí Ah, se está yendo para la roca Para buscar refugio en la roca De todas maneras De todas maneras igual no me interesa mucho sacarla porque Me voy a picar Me voy a picar No, aquí puedo gastar horas He 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 Y ya arrancar ¡Suscríbete al canal! 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 ya, eso que se vaya, vaya que se vaya, vaya que se 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 vaya ahí está, en la aleta en la aleta la tiene ya va a ser fácil que belleza necesito mi mochila vamos con la mochila ya está cansadísima ah un tiburón, cuidao ya, 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 ya No, que no aletee, que no aletee, si aletea lo dejamos ir, si viene muerto, si viene volio lo sacamos, ahí viene volio, ya, ahora aguantemos, ya, conectamos fuerte, ya, conectamos No sali más, no sali más no sale más ya, ahí no lo mueo oye gigante 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Sigue peligroso! ¡Es peligroso! Gracias por ver el video